Tan media vuelta y todo cambia de forma y media vuelta más y todo se transforma Una adivinanza si me toco la panza, una moraleja si me rasco la oreja En el río se aparece un brujo, soy un pesca y cuando alquenado Alzo los brazos y me pongo a bailar, salgo bien y todo vuelve a comenzar Caloidoscopios dentro en la cabeza, con remolinos de imaginación Y una canción que canta un brillo silbando en el escondido Un nuevo juego comenzó Muy bien, comenzamos la secuencia de Calidoscopio En nuestro tercer programa del año estamos en un espacio muy particular y obviamente rodeado de papás y mamás Estos papás y mamás no están definitivamente acá expectantes a nada más que el clima Sino que del otro lado, atrás de las cámaras están los grillos sinfónicos Los grandes grillos sinfónicos porque los grillos sinfónicos son muchos Y en este caso en particular tenemos a los más grandotes Acá en Calidoscopio te presentamos este super programa especial De los grillos sinfónicos sin más en nuestro tercer programa 2016 Señoras y señores llegan nuevamente Calidoscopio Los grillos sinfónicos Un espectáculo único Para el deleite de los oídos y de la vista Los grillos sinfónicos en un concierto espectacular En un Calidoscopio super especial con ellos También mucho más contenido de estudiantina Con los chicos de la escuela secundaria La acción de Coca-Cola en Calidoscopio Cuentos y también educación vial No te lo pierdas Este Calidoscopio está super especial Parece que algún grillo se ha olvidado Las tumbadoras acá y estoy aprovechando esta circunstancia Y aprovechan la circunstancia los grillos también Para tener la oportunidad como tienen todos los chicos que vienen a Calidoscopio De ganarse un espectacular viaje A Don Rodolfo Señoras y señores Cuando hablo de Don Rodolfo Hablo de ese mágico lugar allá en Santa Ana Los grillos partícipes de este premio Espectacular que lleva chicos hasta el mismo pie del Cerro Santa Ana Y a tirarse por la tirolesa A escalar esas paredes verticales increíbles A vivir la selva en Don Rodolfo Con este premio que se puede ganar Mirá Llegó el concurso para los estudiantes de la escuela primaria Del interior de la provincia de Misiones Sí, te podés ir a Don Rodolfo Un paseo espectacular en pleno Cerro de Santa Ana Un lugar mágico al que podés asistir con tu escuela Con este concurso que va dirigido a los estudiantes de todo el interior de la provincia de Misiones Próximamente te mostraremos las fases y condiciones Pero vos te podés ganar este increíble viaje A Don Rodolfo Queridos amigos de Calidoscopio Llega nuestro super informe de la escuela de fútbol de La Terraza Sí, fuimos hasta las instalaciones de La Terraza Ahí sobre Avenida Santa Catalina Tuvimos oportunidad de entrevistarlo a Cristian Que nos contaba todo lo que pasa en la escuela de fútbol Todas las actividades y los viajes que realizan los chicos Una vez que venís a nuestra escuela de fútbol Vas a empezar con un poquito de trabajito físico Sí, siempre apuntando a la parte de la salud Y luego vamos a enseñarte de a poquito los fundamentos del deporte Apuntando también a hacer encuentros deportivos con otras escuelas de fútbol Así podés aplicar lo que aprendés Los encuentros los realizamos mensualmente Generalmente hacemos con escuelas de fútbol de acá de Posadas Y también con escuelas de fútbol del interior A partir de abril ya empezamos a salir Tenemos una salida a Oberá En junio tenemos una LEM Y así mes a mes vamos saliendo acá dentro de la provincia Y también generamos encuentros con otras escuelas de fútbol de acá en Posadas Sumado a la escuela de fútbol recreativa que tenemos acá en La Terraza Este año también implementamos y apuntamos un poquito más a la parte de competencia Los días martes y jueves la escuela de fútbol de La Terraza Va a trabajar en el club de educación Donde vamos a estar entrando con los chicos de competencia Sí, que van a ir entrenando para competir en la Liga Posadeña Eso va a tener los mismos horarios que trabajamos acá De 18 a 20 horas martes y jueves Te esperamos en la escuela de fútbol de La Terraza Los días lunes, miércoles y viernes De 18 a 20 horas 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 Yerba Mate Amanda La mandación justa Distribuidora C Distribuidora C Distribuidora C De 18 a 20 horas De 18 a 20 horas De 18 a 20 horas Tiene una misión Elige en una misión Elige en el partido Elige este sonido Elige junto a otros Un premio merecido Un premio merecido Elige el gran sabor La felicidad La felicidad tiene un color De 18 a 20 horas 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 De 18 a 20 horas